Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo de las patch notes Las de Cabracan, el nuevo dios Que de momento no voy a explicar mucho Porque no es lo que me interesa realmente en estas patch notes Explicar el Cabracan, el Cabracan ya lo explicaré En su vídeo correspondiente Cuando haga el preview, cuando abra el PTS básicamente, ¿no? Y bueno, ya explicaré detalladamente todas las Las skills que tiene, lo que hacen correctamente Y un poco todo, como hago siempre, básicamente, ¿no? Entonces, ahora vamos directamente a saltarnos esta parte de aquí Y nos vamos a ir al Diodisei Que es una cosa nueva que han puesto Que no sabemos aún exactamente lo que va a ser Al menos yo no lo sé Que es que van a lanzar como algo para promover El lanzamiento del mundial, ¿no? Del torneo mundial Y lo que van a hacer es ir soltando cosas exclusivas De en plan, pues pongo ahora una skin exclusiva Como la de Mercury que va a salir, por ejemplo Y eso contribuirá con dinero para el bote final Por ejemplo, contribuye un dólar, si no me equivoco De 200 gemas o algo así Un dólar cada 200 gemas Es decir, si sacas la skin de Mercury Que creo que valdrá 600 Pues estaremos contribuyendo con 3 dólares Entre comillas contribuyendo Estamos comprándonos la skin, ¿no? Pero aumentará, supongo, el premio 3 dólares Esa es la idea Y poco a poco, pues bueno, iré Sumando el premio, ¿no? Y la idea es esa Durante las 21 próximas semanas Que es todas las semanas hasta que llegue el torneo del mundial Habrán cosas, habrán Nuevos Nuevos Release, ¿no? O sea, soltarán cosas nuevas Y bueno Vamos a ver a ver cómo lo hacen De momento han puesto un botón Se supone al lado de los cofres del tesoro Que te llevará al mapa Odyssey Y este raro Y podemos completar Colecciones exclusivas Solo de Odyssey Durante este evento No tengo mucha información al respecto Así que de momento Así lo vamos a dejar Es algo nuevo que van a poner No sabemos qué es lo que es Al menos yo no lo sé Y nos vamos ya con los nuevos skins de dioses Las Diamonds Mucha gente ha estado comentando ya ¿Has visto lo de los diamantes? ¿Qué hicieron spoilers? Pues aquí las traen Diamonds Van a traer casi todas las de los personajes Todas aún al parecer, ¿no? Pero sí que habrá unas cuantas de Diamonds Y bueno Lo que comentaba también la gente Es que las Legendaries Ahora se podrán comprar a partir de nivel 5 Van a separar la Legendary De la Golden y todo Y de la... Y de la... Y de la de Diamante Cada una valdrá sus 15.000 O sea Una estafa para mi gusto Porque me parece demasiado Lo que es Y es que te obligarán a comprar gemas Si quieres realmente las skins A mí me parece un poco abuso, ¿no? Y ahora las Legendaries Se podrán comprar a partir de God Rank 5 También hay que mencionar Que todos los personajes Que tengamos en God Rank 10 Con la Golden ya comprada Que tenemos la Legendary Nos regalarán la Diamon Y los que tengamos a God Rank 5 Con la Golden comprada Nos regalarán la Legendary Así que Eso es lo que hay que tener en cuenta Pero ¿Qué más? ¿Qué más? Pues... Simplemente a mí no me convence Porque me parece eso, ¿no? Un poco... Bueno, sacar un poco los cuartos Entre comillas Es un free to play, ¿no? Son skins Es una manera de sacar dinero Pero yo creo que era algo exclusivo Lo de la Legendary Y la Diamante Y tal Podría ser más exclusivo Y tal En plan Cuando llegue a God Rank 20 Por ejemplo Imagínate que ponen más God Rank O algo así Me parecería más lógico Que esto, la verdad Pero bueno A gustos colores Ellos han preferido hacerlo así Y ya está Después van a sacar Una skin de Mercury La Run.exe Parece de Tron de la peli sacado Pero bueno Está bastante chulo Ya la veremos A ver si la compramos En el PTS Para enseñarla Y tal Como hago siempre Que salen skins nuevas Y demás La Recolor de Cabracan Después la Golden Y Legendary de Rama Poco más Nuevos emotes Van a añadir Nuevas cosas En los emotes En plan Taunt Y demás Van a poner El saludar El aplaudir El bailar Y algunas cosas más ¿No? Y bueno De momento Estas al parecer Solo las han puesto En Tori Nemesis Así que para probarlas Si las probamos En el PTS Cuando haga ese vídeo Sería Con Tori Nemesis Probaremos un poco Los emotes A ver como funcionan Para ver un poco Así que tal son Y ya está Son con VX Y al parecer Algo más Bueno ¿Qué más? Pone que pueden ser Comprados Usando la Donde las skins Se compran Los nuevos emotes Estos Ya lo veremos Como se compran Exactamente Como funciona Y demás Y ya está Nuevo Poice Packs El de Mercury Room.exe Y el Cabraken Básicamente New World Skin Hell if I know Una Una nueva Un nuevo icono Animado Que será accesible Solo por Cofre del Tesoro Es decir Más premios Secretos Para mí Que no me convencen Ya lo sabéis No creo que compre ningún cofre Si compre alguno Será porque Ya lo tenga casi todo Si no Porque no me apetece mucho Gastarme pasta En algo random ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada Ahora las cartas Han sacado las cartas Del Cabrakan Evidentemente No van a sacar Aquí el bicho este Sin carta Me parece un poco Sin sentido ¿No? Después Cabrakan Rampage Que es el recolor Tiene lógica Que hagan su carta Mercury Run.exe También Han mejorado La del Ra Silver Que es el recolor De Ra Han sacado La de Rama Golden Y Legendary Y también Todas las diamantes Bueno Evidentemente Si no tienen Gold Si no tienen Carta Es un poco raro Aunque bueno Las de Golden Y Legendary Creo que usaban La misma carta O muy parecía O sea que Realmente Bueno Eso Después Micelanius Detalles poco importantes No van a poner Que cuando mates Los Joggernaus En Sigue Te den la típica chapita La medallita Igual que cuando matas Una torre Cuando haces una kill En plan Supongo que al final Del game Te saldrán las chapitas Pues añaden El Joggernaut Como una kill En la Sigue Y ya está Bueno Pues sabrás Que te has cargado Como la Gold Fury Pues te has cargado El Joggernaut Lo mismo Una chapita diferente Después En el Charakter Builder Ahora las skills Que no se puedan subir En eso de Subir skills y tal Ya sabéis que hice El otro archivo El que hice Cuando clicamos A la skill No se cambiaba el color De las skills Que ya no se podían Potenciar más Pues ahora van a utilizar Un poco La saturación De los colores Para que se vea Más claro Que no se puede Elegir esa skill Porque ya está Completamente usada O lo que sea Después Algunos problemas Había con Lo de agregar amigos A editar notas A añadir gente Al clan Problemas que había Que mucha gente Ya sabía Pues solucionado Tocaba solucionarlo Porque bueno No podemos estar Con errores tontos Aunque bueno Prefiero que solucionen Cosas como el matchmaking Me parece más lógico Que cosa que no hacen Eso también hay que mencionarlo Después han añadido Unos filtros Por aquí En la de icon store Para filtrar los iconos Por si queremos Buscar iconos Ah quiero icono De la boca Pues mouse Y te saldrá Supongo solo la boca Después Arreglado un error En el minimapa Que depende Como pusieras El HUD No te permitía Pinguear Y eso es malo Muy malo Porque si no Puedes pinguear Mal asunto Después Algunos crash Después del modo Espectador Arreglados Ya no petará Tanto el modo Espectador Algunas problemillas Que tenían Y esto no tengo Unidad lo que significa Fixed what you Y su vez Doble in the amount Algo que contaba el doble No se que de la interfaz No se que es el FWTD La verdad Idea Así que Bueno Vamos con el tema General gameplay Cuando saltas Ahora si te dan un stun Un memberice O un root Te quedarás Completamente parado En el momento Ahora había una cosa Que era Tu saltabas Justo cuando te iban a meter Un stun Y te ibas un poquito Más lejos Pues solucionado el problema Te vas a quedar clavado Justo donde toca Porque la verdad Es que la gente Se estaba saliendo del rango Por ejemplo del acne Por ejemplo Ah salta con el stun Y se va lejos Ya después de los meteoritos Mal Nunca más Ya no pasa Era algo que tenían que solucionar Ítems Balance de ítems Solo han cambiado Un ítem Han modificado Y es la king size Y le han subido 400 el precio Eso es considerable Porque Ahora ya los ad carries Si ya hice el warchiburi Y mucha gente Iba por executioner Ahora sin duda Todo el mundo va a ir a por executioner Si eres ad carry ¿Qué pasa? Esto no está hecho Por los ad carries Para nada Esto está hecho Precisamente Por todos los bruisers Que se compraban En el king size Como osiris Como nemesis Como kali Para que sea un poco más caro Porque la verdad Es que era demasiado barato Para el daño Que les aportaba a ellos ¿No? Bueno Un nerf de 400 de pasta Es considerable Pero para los dioses Que necesitan realmente Ese ítem Simplemente lo que les dará Es 400 de pasta menos Que van a tener que Esperar Esos 400 de pasta Van a tener que esperar Porque si no No van a poder comprar el ítem Y ya está Pero lo seguirán comprando Tal cual Porque hay ítems Que dependen totalmente El king size Vea ese kali Vea ese osiris Nemesis Cosas así ¿No? Pues sigue igual todo Ningún problema Pero los ad carries Sin duda Creo que si ya hice Un warchiburi Pensando que yo compraba Siempre king size Ahora voy a cambiar Sin dudarlo A executioner Definitivamente Balance de dioses Tenemos a Mucenka Que al parecer Había un problema Que a veces no se veía la miel Bueno pues Si se ha arreglado Ese problema Ya se verá siempre la miel Ala Solucionado Arreglado un error En la descripción De Afrodita del beso Que parecía que el enrage Ponía que duraba 8 segundos Cuando realmente Solo duraba 5 Así que lo han arreglado Y lo han puesto a 5 Artemis Un nerf importante Interesante El 3 Su push Lo han bajado de daño Desde 90 A 330 De 80 A 280 Es decir 50 el daño 10 de daño En cada rango Y además La escala de daño Es de 50 A 40% Es decir Le han bajado bastante El push A Artemis Porque tenía demasiado poke Daba muy fácil Las skills Y bueno Ya combinado con el stun Y con todas las cosas que tenía La verdad es que se les estaba Yendo de madre Así que Un poco de nerf Yo creo que ahora Será un poco menos piqueada Pero seguirá siendo Un buen pick Pero la gente Ya sabéis que a la mínima Que tocan un personaje Dejan de usarlo bastante Así que nada Vamos a seguir aquí Con Chonga Para empezar Tenemos aquí a Chonga Que simplemente Hacen que el conejo Al parecer tenía Alguna especie de bug Que hacía que la torre No te pegara O algo por el estilo Pues solucionado La bomba del cupido A veces parecía que explotaba Cuando no tenía que explotar Cuando echaban por ejemplo Un escudo de Gep y demás Pues parecía que como explotara Y no debía explotar en ese momento Cosas raras Pero solucionadas el error Supongo que por el low Que aplica el corazón de cupido Mercury Especial delivery Que es el 3 de Mercury El que te engancha y te da vueltas Pues han arreglado un error Que cuando tirabas Entre los muros El 3 No realmente Pues había un problema Y a veces te quedabas desplazado Del objetivo que tenías cogido Que pasaba a veces Pues ahora eso ya no pasará más Después Neza El 1 de Neza Que es el El anillo que rebota Pues el anillo que rebota Ahora ya No se verá invisible Que a veces pasaba a ser invisible Y no sabía dónde estaba rebotando Eso es un problema Pero eso también pasaba Muchas veces por el ping O sea vamos a ver Cómo funciona eso Y un error en la descripción Que ponía más daño Del que hacía Bueno pues Estaba haciendo lo que tocaba Pero salía en la descripción Que tenía más daño Nua Nerf a Nua Era evidente Si va a salir ya para ser usada Van a nerfearla Bueno pues han cambiado Por ejemplo el fog Un detalle sin importancia En el fog Que es el 1 Que es lo que te convierte en invisible Estaba convirtiendo A las towers de siegue En invisible No en arena Que digan Las siegue towers de arena Estaba convirtiendo en invisible Algo que no se puede permitir No tiene lógica Pues ya no lo hará más Después arreglado un error Que te permitía O sea que hacía lo mismo Que lo de Que lo de chonga Que al parecer dejaba de tarjetear La torre o algo así Cuando te hacías invisible Un bug arreglado Shin y metal Que es el 3 Han nerfeado la explosión La escala del daño De la explosión De 50% a 30% Del magical power Yo ya cuando lo oí Usé y dije Esto escala demasiado El 3 El saio de madre Como ya he dicho antes De madre No ves como será yo No hombre Pues ya no escala 50 sino 30 Por lo cual Bastante nerde daño Del 3 al menos Con la explosión De los minions Y bueno Un tall tip Que estaba saliendo En una descripción Salía incorrectamente Un error solucionado Después el ulti Le han bajado En la escala De 50 a 40% Un poquito menos De daño que el ulti Considerarían demasiado El daño del ulti La verdad es que es poco Sobre todo en early Pero realmente Legend supongo Que es demasiado daño Porque tenemos que tener en cuenta Que siempre da daño A 5 personas Y bueno Arreglado un error Que al parecer Que cuando estaba bajando La nuba Si te metían un CC Volvías a subir al cielo Un bugazo del copón Bueno pues ya arreglado Y ahora puede Ahora en la jungla En la jungla de El mapa jungla Que se llama Que es donde testean Las cosas En práctica jungla Pues Ya da correctamente A todas las máquinas Que al parecer No lo daba A todos los bots Osiris Un nerf a Osiris Reduce en el ataque Speed ganada Por level de 1,1% A 0,8% Veremos cuanto se nota Pero la verdad Es que es un porcentaje 0,3 es bastante Teniendo en cuenta Que 1,1 es lo que escala Y me parece un nerf Con sentido Ya que Sabemos que Osiris Está un poco un balance Está un poco más fuerte De lo que debería Así que mejor que lo nerfeen Y a tomar viento Y he arreglado un error Porque al parecer Cuando tirabas el 1 La off se quedaba clavada Y si tiraban el inmune Al CC Se quitaba la off Y no se tiene que quitar la off Lo que tiene que pasar Es que seas inmune Y tal Pero que se quite la off No tenía sentido Porque entonces Con el 2 Cuando aplicaba el segundo low Si lo aplicaban más tarde Por ejemplo Pues no funcionaba Correctamente Pues ya arreglado Ra Nuevo arte En los iconos Y habilidades Tor Arreglado un error Del ultimate Que parecía que Estaba en el CC Cuando descendía Un bugazo del copón Básicamente Y después El Zeus Nuevos iconos Y nuevas artes Bueno Lo mismo No se no se Es un poco absurdo Este error de Tor Era Es que no tiene sentido Te estabas subiendo arriba Pero te metían en el CC Justo cuando subías Y te obligabas a descender Como si estuvieras en CC En el aire Una paranoia Bueno pues Solucionado esto Definitivamente Ya no hay tal problema Y bueno Esto es un poco Todo lo que hay En el parche Cosas notables Que mencionas De este parche Pues Los AD carries Kingsize ya la quitaríamos De la will De la warchi will Que hice el otro día Pues la quitamos Porque yo no pondría Kingsize ahora nunca Porque si ya estábamos dudando Entre comprarla No Cuando el executioner Era baratito Era bastante más barato Que ella Ahora que es tan tan cara La descartamos totalmente Así que nos iremos siempre A executioner Con los AD carries Antes que a Kingsize Y bueno Osiris un poco nerf Un poco nerf de nuba Algo A tocar Tampoco súper importante Pero bueno Eso es principalmente Yo creo Los cambios importantes La Kingsize Y Eso que hace que cambie La build de los AD carries Bueno La mía personalmente No Porque la de los demás Muchos compraban ya Executioner Pero para mi ya La Executioner Va a ser la clave sin duda Porque nos vamos a quitar De medio La Kingsize Y bueno Nerf a los Warriors Entre comillas Que usaban Realmente la Kingsize Y poco más Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!